Hola, mi nombre es Marina y te doy la bienvenida a mi canal donde hacemos reseñas semanales sobre libros, cómics y cualquier cosa que nos guste leer. Hoy voy a hablar de un libro que me encanta, es uno de mis preferidos. Estamos en octubre, el mes de Halloween, una de mis favoritas fiestas inventadas marketineras que adoro y vamos a hablar de muchos libros de terror, gótico, suspenso. Y este es un clásico imperdible. Se llama El extraño caso de Dr. Shekyll y Mr. Hyde. Este libro se publicó en 1886 y sigue siendo un clásico al que siguen haciendo, estaban mirando toda la cantidad de películas, adaptaciones, obras de teatro, cómics y bla, 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 bla que hicieron gracias a este libro. Esta novela es muy corta, de hecho, ni dura esto, dura mucho menos que esto porque del otro lado es todo un estudio sobre Stevenson y su obra. Así que imaginate, está buenísima. Y lo que me gusta de esto, habla sobre la personalidad, sobre la doble personalidad, la parte que tenemos todo, ese enano maldito y malo que Dr. Shekyll decide dejar salir. Pero en realidad tiene bastantes innovaciones. Yo sé que la idea en estos momentos tal vez te parezca un poco más conocida, pero tiene un montón de cosas interesantes de esta novela. Por un lado, no sabes mucho qué pasa porque está contada desde el punto de vista de uno de los amigos abogados de Dr. Shekyll. Entonces sabemos que algo está pasando con Dr. Shekyll, un doctor muy respetado, un señor mayor, buenísimo, al que toda la comunidad, todos sus amigos quieren. Y golpe la erupción de un personaje nefasto, totalmente opuesto a Dr. Shekyll, que es Mr. Hyde. Un señor mucho más joven, más feo, con mucha más energía y con energía mucho más negativa y haciendo de las suyas. Entonces, este abogado va observando y va tomando cosas que van pasando y que van llamando la atención. Y te va generando suspenso hasta el final porque vos sabés, sabés que algo está pasando hoy, tenés una idea, pero no sabés y querés saber bien las explicaciones. Y recién al final aparece Dr. Shekyll dando sus explicaciones. Obviamente, si te digo que si dejas salir tu lado más oscuro y le das mucha, mucha rienda suelta, ¿Algo bueno puede salir de todo eso? No, definitivamente no. Y eso es lo que pasa acá. No te voy a contar al final, tal vez ya lo es, pero creo que vale la pena leerlo. Creo que es una excelente novela de suspenso. La recuerdo siempre con mucho caliño. Esta semana la estuve releyendo, marqué algunas cosas y les quiero contar. Les quiero contar, vamos a ir a, ahora cuando les lea, a la parte de Dr. Shekyll, cuando hace su reflexión de por qué llegó a hacer lo que llegó a hacer, porque es a través de una pócima y a través de su búsqueda de que él creía que los hombres éramos dos en realidad y tenemos como el bueno, y si uno subiera efectos especiales acá debería haber una marina buenita, y acá un diablito. Y él creía que podía separar esas dos personalidades. Pero los desafíos que se encontró fueron mucho mayores de eso. Por un lado, y algo se nota, algo le gustaba ser malo a él. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Pero antes de contar de todo esto, espero que te haya gustado esta reseña y me cuentes vos algún libro de suspenso, de terror, igual vamos a entrar más en el género, que te haya gustado muchísimo de ahora o cuando eras chico. Vamos a leer un poco para conocer a Dr. Shekyll y quererlo un poquito. No era tan malo. Bueno, a ver, el mal, además, que debo seguir considerando la faceta letal del hombre, había dejado en aquel cuerpo la huella de la deformidad y la podredumbe. Y sin embargo, cuando observaba en el espejo ese feo ídolo, no era consciente de sentir repugnancia alguna, sino más bien de un palpitar de aceptación. Esto también era yo. Parecía natural y humano. A mis ojos portaba una imagen más viva del espíritu. Parecía más preciso y entero que el rostro, dividido e imperfecto, que había estado acostumbrado a llamar mío hasta entonces. Y en ese punto sin duda tenía razón. He observado que cuando llevaba el rostro de Edward Hyde, nadie se me arrimaba sin sentir al principio un gran recelo físico. Esto, según lo entiendo, se debe a que todos los seres humanos, tal como los encontramos, son mezcla del bien y del mal. Y solo Edward Hyde en toda la humanidad era mal puro. Interesante, ¿no? Vale la pena. Te invito a que la leas. Y si ya la leíste, a que la releas. Es un clásico al que quiero muchísimo, al que siempre recuerdo con mucho cariño. Y, bueno, eso es todo. No te olvides de suscribirte. Todos los jueves hacemos reseñas de libros, de cómics, de cosas que ando leyendo. Y comentame acá qué te pareció y para dónde vamos. ¿Qué próximo capítulo? ¿Qué próximo libro leemos? ¡Nos vemos! ¡Hasta luego!